Música Buenas tardes, mi nombre es Fayez Cacén, presidente de la Corporación Venezolana de la Azúcar y bueno, hoy aquí en este maravilloso acto presidido por el Ministro del Poder Popular por la Agricultura Productiva y Tierra, Wilmer Castro Soteldo bueno, estamos dentro del marco, también inclusive valga la pena mencionar lo de decreto de emergencia económica y todas estas políticas en el sector productivo pues que nos ha anunciado hoy el Ministro Wilmer Castro Soteldo bueno, también es de importancia destacar el inicio de la cosecha de la caña de azúcar que es la producción de azúcar, rubro importante y bandera para este país que bueno, estamos cerrando ahorita en el mes de octubre con la cosecha de caña por el central Venezuela en el Batey en el estado de Zulia donde cosechamos más de 4.000 hectáreas y la producción de más de 180.000 toneladas de caña cerramos el ciclo biológico de la producción de caña de azúcar y es aquí en Portugués en los próximos meses, a partir del 15 de noviembre aproximadamente pues nos alistamos todos, trabajadores, productores y las políticas integrales del sector para el inicio de la zafra de caña de azúcar y la producción de azúcar estimamos cosechar a nivel nacional más de 5 millones de toneladas de hectáreas se estiman unas 5.400.000 toneladas de caña de azúcar y la producción de azúcar refino de más de 400.000 toneladas quiero recordar y darle un saludo muy especial y combativo a los productores del campo a los productores de azúcar, porque el azúcar se inicia, su producción es en el campo son los principales productores de azúcar, es el productor, por eso valga este reconocimiento combativo también a todos esos productores que están en el campo y que esperan con mucha ansia, con mucho optimismo que bueno, la CV Azúcar y todo el gobierno nacional y regional se aboque al reimpulso definitivo del sector azucarero venezolano acá en el estado portuguesa, de esas casi 385.000 hectáreas que nombraba el ministro Wilmer Castro Soteldo de producir en portuguesa, alrededor de 64.000 hectáreas son de caña de azúcar y están en disposición a partir del 15 de noviembre el inicio de zafras de aproximadamente 4 centrales acá en el estado portuguesa, como es el Santa Elena, en Las Majaguas donde hay más de 11.000 hectáreas y más de 900 productores ahí alrededor de Santa Elena también en el central portuguesa, el sector privado, Molipasa y Cava estimamos a ir cosechar alrededor de 3.800.000 toneladas de caña de las 5.200.000 a nivel nacional casi el 70% de la caña que se produce en Venezuela el 70% se produce en este estado, en el estado portuguesa por eso es la importancia de la reactivación y de la producción agrícola de este estado que bueno, que contribuye numéricamente, económicamente y políticamente y tributa a la seguridad y a la soberanía tan anhelada que tenemos todos los venezolanos y en especial en este rubro un llamado, un llamado a toda la colectividad, a los consumidores comenzamos la cosecha, comenzamos la producción de azúcar queremos, y es un plan a 3 años nosotros estimar más de 8 millones de toneladas llegar a 9 millones, números de 2006, 2007 para autoabastecernos por lo menos en un 85, en un 90% y disminuir progresivamente la dependencia de las importaciones de azúcar de otros países productores ya anunciaron el financiamiento y está garantizado quiero hacerle llamado a los productores que está garantizado el financiamiento para el mantenimiento, renovación y fundación de caña de cultivo de la caña a partir de octubre, noviembre y diciembre y bueno, nos preparamos con nuestros núcleos de cosecha para que no se quede ni un palo de caña en campo y todo vaya a refino y todo vaya a producción para que felizmente llegue a la mesa de todos los venezolanos Gracias, está garantizada la operatividad de los centrales públicos esto lo digo en virtud de la cantidad de quejas que han sido públicas, que no están trabajando que si no se ha terminado con el mantenimiento ¿Qué tienen que hacer? Lógicamente, yo los invito, aquellas personas que de una u otra manera muestran preocupación y a las que muestran ocupación porque así como he tenido adversos y no solamente el sistema de la caña o del azúcar en este país es el sistema adverso a la política revolucionaria desde que inició el comandante Chávez los invito a que hagamos un recorrido por el central Santa Elena por el central Cava aquí en Guanare y que vean las reparaciones pues ya el ministro Wilmar Castro Soteldo por orden del presidente Nicolás Maduro aprobó más de 1.300 millones de bolívares para la puesta en marcha, puesta a punto del central Santa Elena y es un compromiso, es un honor es una palabra de chavista una palabra de revolucionario que comenzamos a partir del 15 de noviembre a moler la caña en el central Santa Elena más de 500.000 toneladas de caña conjuntamente con caña de cogede se van a moler a través o a procesar a través del central Las Majaguas Central Santa Elena así mismo iremos recorriendo los demás centrales a nivel nacional con el CAES Ezequiel Zamora estamos en reparaciones el ministro también nos aprobó los recursos y es muy probable que a finales de enero comencemos también la zafra en el central azucarero Ezequiel Zamora en Barina, también en el Santa Clara en Yaracuy y así progresivamente iremos hasta culminar como estamos culminando hoy con mucho éxito en el central Venezuela con una zafra de más de 1.800 toneladas de caña y una producción de más de 7.000 toneladas de azúcar que está siendo distribuido a través de las gobernaciones a través de la alcaldía y principalmente a través de los CLAP sistema orgánico, sistema humano perfecto para la distribución y por supuesto llevar a este alimento a la gran mayoría de los venezolanos a precios justos que nos vemos en el próximo vídeo